Queridos amigos de Albelda, quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de hacerme presente, aunque sea de manera virtual, para felicitaros las fiestas de la Virgen de Hueño y de San Prudencia. Este año, como sabéis y como se ve en la programación de fiestas que habéis preparado, las cosas las tenemos que hacer de un modo distinto. No tenemos la oportunidad de encontrarnos, de disfrutar juntos y quizá tengamos que reinventarnos, pero estoy convencido de que también en estas circunstancias vais a hacer por pasarlo lo mejor posible. Pasarlo lo mejor posible significa también honrar de manera adecuada a la Virgen de Huevo, vuestra patrona, honrarla con el corazón. Habitualmente ella viene en estas fechas hasta la iglesia de San Martín de vuestro pueblo. Este año la tenemos que acoger de un modo distinto, pero yo os invito a que la acojáis también en vuestros corazones, que entre en vuestras casas, en vuestra situación, en lo que estéis viviendo. Y pedir a San Prudencio su protección. Al final, los santos patrones son para nosotros referentes. Referentes también en estos momentos complejos. Necesitamos su referencia, su presencia, la experiencia de su fe para eliminar esta situación tan compleja que estamos pasando. Pues os animo que a través de la mediación de María y de San Prudencio tengamos también esa visión que nos ayude a aportar lo mejor de nosotros mismos en esta situación de la pandemia que tanto nos está golpeando. Felices fiestas a todos, que a pesar de las circunstancias lo disfrutéis y que viváis con intensidad estos días, aunque sea de un modo virtual, en vuestras casas, conviviendo de otra manera, pero haciendo esa fiesta que tanto alegra el corazón, incluso en los momentos de dificultad. Felices fiestas de corazón. Felices fiestas de corazón. Felices fiestas de corazón. En el nombre de Dios En el nombre de Dios Por eso con humildad y sencillez Nos ponemos en presencia del Señor Y preparamos nuestro corazón diciendo Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tiene misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Y con esa alegría que en el fondo todos tenemos en nuestro corazón Alabamos a Dios cantando el gloria Gloria a Dios en el cielo En la tierra Vámonos son Nuestra Y amamos al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo En la tierra Vámonos son Dios que ama el Señor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que distes a tu Santa Iglesia A San Prudencia Como Obispo Concédenos Que arregle siempre en nuestros corazones Lo que era el Señor Inspirado por el Divino Espíritu Y tengamos como defensor A tu misericordia A quienes consideramos Por tu gracia como protector Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta A los Corintios Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Y de diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y de diversidad de acciones Pero Dios es el mismo Que obra en todos A cada uno se le concede La manifestación del Espíritu Para provecho común A uno se le concede Por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A uno fe en el mismo Espíritu A otro Don de curaciones En el único Espíritu A uno poder de obrar milagros A otro de profecía A otro discernimiento de espíritus A uno diversidad de lenguas A otro interpretación de lenguas Pero todas estas cosas Las realiza el mismo y único Espíritu Que los distribuye a cada uno según quiere Palabra de Dios Que la vamos Señor Salmo Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Según la costumbre de Israel Al celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Desead la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros En tus palacios Seguridad Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor El Señor está con nosotros Le diga del Santo Evangelio Según San Juan A la noche de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas Por miedo a los muridos Y en ese centro Jesús Se acusó en medio y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto Él se enseñó las manos y la costada Y los discípulos se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado También así os envió yo Palabra del Señor Unas palabras Porque en el corazón de la parruca Está también en sus sentimientos de Jesús Paz a vosotros La paz del Señor Y queremos que esté en el corazón de todos Pese a las dificultades Y a los problemas Que podemos tener En estos momentos Es cierto que teniendo la paz del Señor Teniendo la alegría Teniendo ese espíritu positivo Podemos vivir mejor estos días Que nos han tocado vivir Unos días que El apóstol San Pablo En la carta a los corintios Ya nos está invitando A como tenemos que hacerlo Nos dice San Pablo Que cada uno de nosotros Tenemos unos dones Y es verdad Cada uno tiene una capacidad Para desarrollar una construcción En esta sociedad Y es lo que nos está pidiendo En estos momentos La sociedad misma A cada uno de nosotros Que lo que mejor tenemos de nosotros Lo que mejor sabemos hacer Lo pongamos Al servicio De los demás Esa disponibilidad Esa entrega Esa solidaridad Es la que va a hacer Que pese a estos días de fiesta Que vivimos Encerrados en casa Nuestro corazón Desborde Y desborde tan alto Que llegue A la presencia De la Virgen de Bueyo Y a la presencia También De nuestro Padrón Salud Y ahora todos juntos Vamos a elevar Nuestra pregaria Y nuestras peticiones A Dios Nuestro Padre Para que el Papa Los obispos Y toda la Iglesia Realicen su misión evangelizadora En medio del mundo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que la parroquia De Albelda Anuncie con valentía La palabra de Dios En toda situación Por difícil que sea Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los laicos De Albelda Sean fermento De la fuerza evangélica En medio de nuestro pueblo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Dios Padre Dueño de la Mies Envíe abundantes vocaciones A su Iglesia Para el servicio pastoral De sus hermanos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que siempre Haya corazones jóvenes En Albelda Dispuestos a seguir La llamada de Dios Y a entregar generosamente Para el bien de los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que las familias cristianas De Albelda Sean testigos Del Evangelio Y fomente la devoción A San Prudencio Y a la Virgen de Huello Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Estas peticiones Que hoy Ponemos en tu presencia Por medio De nuestra madre La Virgen de Huello Y tu obispo San Prudencio Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Madre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En verdad, es justo darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abran a los cielos, las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección, hemos respetado todos. Por eso, con esta alegría pascual, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tuvo pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cumpra en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llevarás a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos de Albelda fallecidos durante esta cuarentena, Domingo, Dora, Ignacia, Santiago. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él y con todos nuestros hermanos la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen de Huello, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su Esposo, los apóstoles, San Prudencio y San Martín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que ayudados por tu bondad, vivamos siempre libres de pecado y protegidas de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os deja y la paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, confédele la paz y la unidad, tú que vives y reines por los siglos de los siglos, la paz del Señor resucitado esté siempre con vosotros, y nos damos fraternalmente la paz. Salom, 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 Salom. Salom, Salom, Salom. Salom, Salom, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. El Cordero de Dios Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. 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 Amén.